Buenas, aquí mira lo que muestro, un corazón de flores, flores en forma de corazón, como podéis ver, precioso, de acuerdo, surtido, con unos bombones también a jueguecito, queréis regalar esto, pues en Graphic Flower, como siempre, lo tenemos, las cosas más originales, siempre a vuestro servicio. Voy a levantar un poco para que lo veamos mejor, ¿eh? ¿Qué tal? Ahí se puede ver un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, aquí está este corazón de flores, tamaño mediano, de acuerdo, también tenemos tamaño grande. Bueno, un saludo, chau chau.